Uy, ese silencio presagia a tormentas ¿Qué estás planeando, Penélope? Voy a hacer que encierren a Mariala del Barrio en la celda de Castillo Ay, Penélope, es una broma bastante pesada, ¿no crees? ¿Y quién te dijo que es una broma, Leona? Es muy en serio Eres peor que yo, que ya es mucho decir No voy a descansar hasta haberme vengado duro y a mi gusto de Mariala del Barrio Voy a dejar marcada para el resto de su vida Esa no viene al patio Sigue en la visita Parece que recibe más visitas que las demás Seguramente, Penélope No es visita especial, está con su abogado Ay, llega ya ¿Estamos de acuerdo? ¡Claro! Por supuesto Después de mí, todas se le van encima ¿Pero qué les cuento? Imagínense, 80 japonesitos con hartas flores Todos llevando a la Japo para recibirla aquí en la puerta ¿Qué te traes ahora, Penélope? Perdóname, basurera Fue sin querer Lo hiciste adrede Bueno, y si lo hice adrede, ¿qué? ¿o qué? ¿de qué? A ver, ¿qué? Ya te dije que no te tengo miedo ¿Y a poco crees que yo a ti sí? Vetele para arriba, Penélope Pero claro que me le voy a ir encima La voy a golpear hasta dejarla sin sentido ¡Júrale, mamita! ¡Júrale! ¡Júrale! ¿Qué está pasando aquí? Esta loca que ando echándome pleito ¡Pero eso no es cierto! Cada vez me convenzo más De que eres una conflictiva nueva Ya está bueno de decirme nueva Me llamo María ¿Qué? Yo estaba tranquila Estaba sola aquí sentada escribiendo Esta vino con su pandillita armármela de todo Sí, sí, cómo no Tú eres una santita Y estas son las diablas Pues todas estas en bola empezaron Mírate, callas Eso te va a pesar Hágalo Hágalo Me la puso con la directora Con la directora vas a ir Pero no a acusar Sino a ser acusada ¡Claro! ¡Eso, eso! Vamos a llevarla a la dirección Sí, verdad Esta tipa es peligrosa, Rosenda Anda poniéndonos a todas en tu contra Hablándonos horrores de ti ¡Llávesela! ¡Eso, así, rapidito! ¡Eso, rapidito! No se me hizo que la mandaran hoy a la celda de castigo Pero pronto se me va a hacer Permiso, señora ¿Qué pasa, Rosenda? Esta interna Se la pasa buscando problemas con las demás Es muy conflictiva Tiene pocos días aquí Y ya la señalan de conflictiva Esto la perjudica Existen reglas que hay que respetar ¡Dios mío! ¿Hasta cuándo voy a poder soportar esto? ¿Hasta cuándo? Ridícula Estuve leyendo lo que le escribiste a tu hijo ¡Qué ridícula es! Lo vas a tener que escribir de nuevo porque no me gustó ¿Y no tuve que romper? No me estás oyendo, princesa Rompí la carta que le escribías a tu hijo ¿Y no se te alebre esto, María, la del barrio, manita? Yo creo que ni me estaba oyendo No hacía más que llorar No Oye, y yo que quería que hoy domingo durmiera en la celda de castigo Pero no te preocupes No tardará en dormir ahí Viento en ti Despierto, dormida Pienso en ti Porque eres todo el día Mi amor ¡Suscríbete al canal!